EN EL PREDIO DONDE CAYÓ ESTE EDIFICIO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, TRAS LA SACUDIDA DEL TERREMOTO CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RESCATE Y REMOCIÓN DE ESCOMBRO, FUERON LOS VECINOS QUIENES LOGRARON SACAR A TRES PERSONAS DE ENTRE LOS ESCOMBRO, MARCO VIVE ARRIBA DE UNA TIENDA Y ES UNO DE LOS HÉROES RESCATISTAS. YO LLEGÉ DE TRABAJAR, LLEGÉ DE MI TRABAJO, LLEGO AQUÍ A MI CASA A UN CUARTO DE LA ESQUINA Y VER QUE EL EDIFICIO ESTÁ COMPLETAMENTE DAÑADO, COMPLETAMENTE HECHO SÁNDWICH. EN ESTA COLONIA ES DONDE YO TAMBIÉN HABITO, EL EDIFICIO QUE COLAPSÓ JUSTO DETRÁS DE MÍ SE UBICA EN FRENTE DE MI CASA, TODOS NOS CONOCIAMOS, POR ESO ES MÁS DOLOROSA ESTA TRAGEDIA. TAMBIÉN LOGRARON SACAR A MI VECINA QUE TRABAJABA EN LA ESTÉTICA DE LA COLONIA Y QUE SE UBICABA EN LA PLANTA BAJA DEL ANTIGUO EDIFICIO. MURIÓ MÁS TARDE EN EL HOSPITAL CONSECUENCIA DE LAS LOZAS QUE LE CAYERON ENCIMA. FERNANDO LA RESCATÓ. CORRIMOS HACIA A TRATAR DE AYUDAR A LAS PERSONAS. Y VIMOS A UNA SEÑORA QUE LA ENCONTRAMOS CON VIDA. OCHO FAMILIAS PERDIERON SU PATRIMONIO, ENTRE ELLAS ELDA. YO ERA MENOR DE EDAD CUANDO NOS VENIMOS A VIVIR AQUÍ, Y AQUÍ VIÍ LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA. TANTAS AÑORANZAS, TANTAS, TANTO AMOR AQUÍ. ELLAS ELLAS ELLAS. Y ANTE LA DESESPERACÓN AHORA ELLDA PIDE APOYO DE SUS FAMILIARES QUE AÚN NO SABEN SOBRE ESTA TRAGEDIA. PATRICIA Y YO NOS QUEDAMOS SIN CASA Y YA NO TENEMOS CASA. DEVUÉLVANOS NUESTRA CASA. LA ANGUSTIA DE ELLDA ES LA QUE VIVEN EN ESTOS MOMENTOS, DECENAS DE FAMILIAS QUE ADEMÁS DE PERDER SU PATRIMONIO, BUSCAN A SUS DESAPARECIDOS QUE SE CALCULA EN MÁS MÁS DE 200. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEFINITO ALEJANDRO MADRIGAL, UNIVISÓN. EN Trento. EN TESTA NUESTRA CASI. Gracias por ver el video